Nos encontramos acá con la última banda en presentarse en Avanzados, el increíble Sr. Corbata. Quiero saber cómo están los ánimos, cómo se sienten. Estamos listos, esperando ahí nuestro lugar. Ansiosos, ansiosos. Sí, no, o sea, con energía en realidad. Ya hemos estado esperando harto rato y nosotros nos gusta tocar, eso es lo que hacemos. Claro, aparte fue un largo proceso para llegar aquí a lo que fue la final, hartas bandas compitieron. ¿Qué les parece ser una, están entre las tres mejores de la categoría Avanzados? ¿Qué les parece eso a ustedes? Sí, todo bien, el nivel de la banda está muy bueno, pudimos escuchar. Pero la verdad que más como una competencia igual es como para nosotros compartir. Ya el hecho de poder estar, como tú dijiste, entre las tres. Da igual, eso significa harto para nosotros y esperamos hacerlo bien. Yo creo que para despedirlo el backstage es un gritito o algo, algo de ánimo. Ánimo. ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Súper bien. Un pequeño percance ahí con uno de los amplificadores, pero aparte de eso, impecable. Claro, como lo dijo el jurado, supieron suplir ese, que ni se notó en realidad. Yo vi una presentación súper fuerte, así que, ¿qué esperan? ¿Cómo creen? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo recibe el público? Nosotros lo pasamos súper bien y sentimos que la gente respondió igual que todas las veces que estamos tocando, así que, eso era nosotros, lo importante para nosotros era eso. Pasarlo bien, dar una propuesta energética y que a la gente le gustara. Con eso ya estamos felices.